El líquido de frenos es una parte crucial del sistema de frenado de cualquier vehículo. Mantenerlo en buen estado es vital para garantizar la seguridad en la carretera. Una de las formas más efectivas de comprobar el estado del líquido de frenos es utilizando un multímetro. Si deseas hacer una verificación del estado del líquido de frenos utilizando un multímetro, puedes seguir un procedimiento específico para medir la conductividad del líquido. En este video te diré cómo podrías llevar a cabo esta prueba. 1. Preparación de herramientas. Asegúrate de tener a mano un multímetro adecuado que pueda medir la conductividad eléctrica, así como las puntas de prueba necesarias. 2. Acceso al líquido de frenos. Abre el depósito del líquido de frenos para poder acceder al líquido que deseas verificar. 3. Conexión de las puntas del multímetro. Coloca una de las puntas del multímetro en el líquido de frenos y la otra puntas en el terminal negativo de la batería del vehículo. 4. Configuración del multímetro. Ajusta el multímetro en la modalidad de medición de voltaje de corriente continua. 5. Medición de la conductividad. Al sumergir la punta del multímetro en el líquido de frenos y conectar la otra punta a la tierra, podrás medir la caída de voltaje para evaluar la conductividad del líquido. 6. Interpretación de los resultados. La lectura que obtengas en el multímetro debe ser menor a 0.3 voltios para que el líquido de frenos se considere dentro de los límites aceptables en términos de humedad absorbida. Y si te da más de 0.3 voltios debes cambiarlo. Suscríbete para más vídeos. Adiós.